¿Cómo está Bárbara? Muy débil todavía. Pero yo no sé de dónde saca tanta fortaleza mi barbarita. Y eso es lo que me preocupa, doctor, porque yo sé que la procesión va por dentro. Si no fuera por esa coraza que ella se pone, no estaría viva. Ella misma se hubiera quitado la vida después de todo lo que le pasó. Yo también he pensado en esa posibilidad, Eustaquia. Por eso tenemos que estar muy pendientes de ella y no dejarla sola mucho rato. Mira, el dolor y la humillación de eso que le hicieron será muy difícil de borrar. Yo sé que la mente le está tardando a la alma a cada momento. Por eso es que ahora ella necesita mucho cariño, mucho amor. A ver si se puede olvidar de todo lo que le hicieron. Yo se lo voy a dar, Eustaquia. Te lo prometo. ¿Será posible que tu desgracia sea tu salvación? Dios quiera que el amor de Santos te cure para siempre. Gracias por ver el video.